Feliz y en perfecto estado de salud, retorna a su hogar en Nagarote, don Carlos Álvarez Rueda, después de seis tormentosos días padeciendo los peligrosos efectos de COVID-19, luego que la tarde de este jueves 4 de junio fuera dado de alta del Hospital Oscar Danilo Rosales de León, recibiendo el acompañamiento de autoridades del Ministerio de Salud de Nagarote para ser entregado a su familia. Mi nombre es Carlos José Álvarez, esto es algo duro, la gente que cree que es juguete, esto no es juguete, sobre todo los médicos que juegan con su vida, de ellos mismos, de su familia, y no hemos puesto ni ojos ni mentes, ¿qué es lo que están haciendo esa gente? Están haciendo un sacrificio sobrenatural, sobrenatural, aquí no hay política, la única política es la palabra de Dios, total, lo hice bien claro, dentro de un virus sobre la tierra morirán y no serán enterrados, pero ser médico de ese hospital, de donde acabo de salir yo, eso es lo más duro y lo más triste, pero como te digo, todavía agradecido, agradecido a esos médicos, ¿cómo fue la atención que le dio? Es demasiada, demasiada, Caldera estaba pagando millones, con los mismos aparatos estaba yo y sin pagar ni cinco centavos, pero yo estoy agradecido, desde aquí, desde aquí, desde la atención de la ambulancia, allá como me atendieron todos esos médicos, médicas, enfermeras, hasta el barredor, si miraba que ahí te ibas cayendo, te tomaba de la mano para llevarte el inodoro, hasta ese, está incluido, aquí no es política, aquí es buscar cómo, aprender a manejar tu salud, tu salud desde tu casa, tu salud en la calle, tu salud donde sea, se acabó el abrazo, el bezo, la mano, no, cuando llega esto, no sabemos, pero la verdad es que Dios es grande, maravilloso, y aquí estoy. Don Carlos, verdad, que gracias a Dios, hoy ya lo retornamos a su hogar, un paciente que vino con un caso grave, grave de coronavirus, verdad, él se trasladó inmediatamente, se estabilizó en esta unidad de salud aquí en Nagarote, se trasladó al hospital Oscar Danilo Rosales de León, donde por seis días estuvo, verdad, en manos de nuestros médicos, especialistas, siendo manejado, verdad, tratado por el coronavirus, gracias a Dios, hoy pudimos entregarlo a su familia, verdad, ya completamente restablecido de su salud, principalmente, verdad, continuar con las medidas, verdad, de protección, usar su mascarilla, el distanciamiento, no saludarse, verdad, no abrazos, no aglomeraciones, verdad, y acudir prontamente, verdad, si tenemos algún familiar que está iniciando síntomas de tos, resfrío común, calentura, que acude inmediatamente a nuestras unidades de salud, el coronavirus tiene tratamiento, es prevenible, y si lo atendemos prontamente, tiene un mejor resultado. Gracias. Gracias.